Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy toca hablar de las cartas plateadas que no había comentado aún del spoiler de Wonderland. En este caso tenemos un talismán de coste 3 de Runecraft, que tiene de fanfare que hace 2 de daño a un enemigo, que sea una criatura, y restaura 2 a nuestro líder. Es un Arsigil, por lo tanto va a entrar directamente en los mazos de Arrite, lo veo una carta suficientemente buena, pero a ver que quitas para meterla, porque si fuera de coste 2 sería muy muy buena y sería indiscutible la entrada, pero de coste 3 hay que ver, porque en turno 3 ya Runecraft tiene algunas cosas que pueden despuntar, aun con todo es una carta bastante buena. Y en Shadowcraft tenemos una carta que es de coste 4, una criatura que es un 0-3, con Vayne. Vale, es Shadowcraft. Yo creo que esta carta va a hacer bastante sinergia con Orthus, la que proporciona 2 de ataque, porque así la Vayne será bastante worth it y aun encima robas carta cada vez que entra en combate. Siempre va a cumplir su función, aunque su coste 4 puede que le pese. Aun con todo es una carta muy buena porque tiene evolución completa. Con Runecraft tenemos una carta de coste 5 que es una criatura 4-4. Por estadísticas no está nada mal para la habilidad que nos trae, que es que de fanfare nos sumonea la carta de criatura de mayor coste que haya sido destruida en nuestro mazo durante lo que llevamos de partida. Y le proporciona Rush. Vale que al comienzo del próximo turno nuestro es vaniseada, pero si es una carta que tiene efectos al finalizar turno o al comenzar turno, pues ahí está el juego. Además, le proporciona Rush. Nos puede ayudar un montón. Imagínate que tienes un Irrafil. Ahora que se va a llevar mucho esto de llevar neutrales con la facción en concreto. Pues el Irrafil vale que no entraría el fanfare, pero sí haría su daño. Haría el daño en área y en la cabeza. Y además, al siguiente turno se muere al comienzo y nos deja un slot en mesa preparado para poder rellenarlo con cualquier otra cosa. Por lo tanto, no nos impide la jugabilidad del siguiente turno. Esta carta es bastante buena y hay mazos agro, como por ejemplo el mazo este en el que espinibustean las criaturas. Vale, tú espinibustean las criaturas, pero es que esas criaturas tienen un coste muy elevado de base y entrarían en mesa gratuitamente durante un turno y medio. Yo creo que va a verse mucho en mazos del estilo de Daria. Porque Daria, recordemos que es un mazo de criaturas. Y con criaturas nos vamos a esta carta de coste 6, Ati, de Hevencraft. Es una criatura que es 3 de ataque y 7 de defensa, que de fanfare gana Rush y Vayne si tienes a un enemigo evolucionando en mesa. Es muy muy bueno porque tiene Rush y Vayne y tiene un culo descomunal. 7 de culo, la vas a poder enfrentar con casi cualquier cosa. Y es Hevencraft que aún así no puedes hacer que crezca más e incluso curarla. Yo la veo muy muy bien y su coste 6 tampoco pesa porque va a crecer si tú quieres y tiene una evolucion completa. Y como cartas así muy destacables tenemos a esta, una carta con enance de Velocraft. De su forma básica es una criatura que tiene 4 de ataque, 5 de defensa y por coste 5 tener Rush no está nada mal. Y con su evolucion completa pues es una criatura decente. Pero si pagamos el enance de 7 que tampoco es muy distante al coste básico de la criatura, adquiere el Last Words. Que nos proporciona que al comienzo de nuestro siguiente turno pones en juego, ya lo pones directamente en juego al comienzo del turno, a una criatura que cueste como mínimo 6 puntos del mazo en juego. Nos está diciendo que vamos a poder meter criaturas de estas de neutrales que son super tochas gratis. Por 2 de coste de maldad nos hace tutores. Yo por mi experiencia de Magic considero que cualquier cosa que sea un tutor es una aberración. Y que te pida que sea de coste 6 o más, pues no sé, tienes el mazo de coste 5 y de repente tienes una criatura ahí perdida en el mazo. 3 copias, que sea de coste 9 para arriba. Y va a entrar en mesa. A mi sinceramente me encanta. No sé vosotros. Y con Dragon Craft tenemos una carta con Ward, de estas que son un bichotron. Que es un 6-8 por 9. Un coste bastante alto para tener Ward, pero es que aún encima con un punto de evolución que no sube estadísticas, solo le proporciona Last Words, que lo que hace es que te lo vuelve a invocar en la mano. O sea, tienes que volver a pagar 9 en un turno para que entre este bicho. Y seguir gastando puntos de evolución para que te vuelva en la mano. No sé qué jugabilidad puede llegar a tener. Aparte de ser un guardián de estos super tochísimos. Pero para tener a esto, no sé, yo me metería un Zeus mucho antes que esto. Vale que el legendario el Zeus. Pero sinceramente a mi no me gusta esta carta. Y siendo de Dragon Craft, pues no sé. La veo un poco demasiado defensiva con costes añadidos muy elevados. Todo lo contrario que esta carta neutral. Es una carta de coste 2 con 2-2 de estadísticas. Y al evolucionarla le da más 1-1 a todos los otros aliados neutrales que hay en juego. Por lo tanto podemos hacer un mini overrun y ella gana una evolución completa. Es así como un Levi plateado de neutrales. Que la puede tener casi cualquiera. Porque va a entrar en prácticamente todos los mazos. A mi sinceramente me gusta. No sabría que utilidad darle ahora mismo. Pero una vez esté montando mazos la consideraré. Porque me parece que tiene una habilidad bastante interesante en caso de que tengas un mazo de solo neutrales. Y ante nosotros tenemos a Eagleman. En todas las tiendas el nuevo cómic. No, es una criatura de coste 6. Que es un 4-5 con War de Hevencraft. Pero cada vez que entre un neutral de nuestro bando en mesa. Vamos a bajarle un punto a su coste. Por lo tanto en mazos que sean así neutrales con esto. Pues imagínate que tenemos a la Goblin Princess. Que es ella más otros dos neutrales. Ya esta criatura pasaría a tener coste 3. Y con coste 3 tener un 4-5 con Guardián. Es un coste super eficiente. Me parece una criatura muy muy buena. Pero eso claro. Depende de que tengas un mazo bastante nutrido de neutrales. Y con Dragon Graf nos viene el Hippograve Rider. Una criatura de coste 5 que tiene unas estadísticas realmente bajas. Una criatura de coste 5 que tiene unas estadísticas realmente bajas. Dos de ataque y cuatro de defensa. Pero dos viene con Storm y siempre que otro aliado ataque. Gana más uno al ataque permanentemente. Eso sumado a su evolución completa. Podemos llegar a pegar con todas las criaturas que tengamos en mesa. Después de bajarlo. Y podría ganar más 4 al ataque. Pasando a ser un 6-4 de base por coste 5 con Tormenta. Eso le haría una carta muy muy interesante. Y con Forest Craft nos viene un talismán de coste 2. Que tiene cooldown 2. Que hace que todas las haditas y las que vayan entrando en mesa tengan una especie así de... Me muero, sí, pero te hago pupita. Porque cuando tú lo juegas te pone dos hadas en la mano. Y todos los aliados que vayan a entrar en el juego ganarán Clash. Y ese Clash les da que hagan uno de daño extra al combate. Estamos hablando de que las haditas tienen uno de ataque. Estamos duplicando el daño totalmente gratis por un talismán de coste 2. Vale que te ocupa un slot en mesa. Pero me da totalmente igual. Me parece muy muy bueno. Y aquí nos viene Grull. Una criatura que me parece que está rotísima. Coste 5. 3-5 de estadísticas. Y con Rush. Pero siempre que esta criatura ataque a un enemigo que es una criatura. Que tenga como mínimo 5 de ataque. Lo vuelve inmune al daño hasta el final del turno. Por lo tanto no va a poder morir. Y es incluso mejor que la unicornio esta que no puede sufrir más de 3 de daño en un turno. Porque los dos los sufre. La unicornio aquella sufre los daños. Este es inmune al daño. Directamente. Por lo tanto para limpiar bichotrones. Va a estar muy bien. Porque les vas a ir picando. Y tiene una evolución completa. Por lo tanto podéis incluso picar de 5 a bichotrones sin ningún tipo de represaria. Solo es durante el ataque. Pero es que ya viene con Rush incluido. Por lo tanto me parece una criatura muy muy útil. Y siendo neutral. Yo creo que va a verse en prácticamente todos los mazos. Y aquí tenemos una carta de Bloodcraft de coste 1. Todos los hechizos que sean de coste 1. Son prácticamente worth it. Pero este en especial. Tiene un añadido muy bestia. Que es que tu eliges una criatura tuya. Que sea neutral. Y siempre que esa criatura ataque a otra criatura. Le proporciona la mirada de Medusa. Lo va a matar antes de sufrir el daño de respuesta. Esto es como un peta bichos. Pero de turno 1. Lo único que te pide es que tengas una criatura que pueda atacar a otra criatura. A mi sinceramente me parece brutal. Porque podemos incluso hacerlo con la loli de los murciélagos. Que al evolucionarla nos proporciona murciélagos. Hacemos daño y todo lo demás. Y tenemos Rush con ella por haberla evolucionado. Pues con un punto de maná. Le podemos dar la mirada de Medusa. Y cargarnos al que tenemos delante sin llegar a perderla. Que siempre duele perder a esa loli. Y estamos con Bloodcraft. Que puede haber un montón de combos con esa carta. A mi sinceramente me parece que para ser una carta plateada está muy muy bien hecha. Y siendo coste 1. Pues a nadie le pesa una carta de coste 1. Pero hablando de coste eficiente. Tenemos a Scarlet Xavier. Es una criatura de coste 5. Con 2 de ataque y 4 de defensa. Pero eso nos da absolutamente igual. Porque tiene Bain. Por lo tanto va a matar a cualquier pincho que se le ponga adelante. Y de fanfare hace 2 de daño a cualquiera. Ya sea jugador o criatura. Que haya en el bando rival. Y te los curas. Te cura el héroe de 2. Hace 2 de daño a donde tú quieras. Y encima es una criatura con Bain. Está super pagada. Aunque cueste 5. Es más. Para todas las habilidades que tiene. Estamos hablando de que desbalancea 4 daños. Ella tiene otros 2. Y Bain. Que es un petabichos. Estamos hablando de demasiadas estadísticas para un coste 5. Yo incluso la pondría de coste 6. Por lo tanto considero que esta carta es demasiado buena. Pero eso no le pasará a los que manejen su Warcraft con los ninjas. ¿Por qué? Están saliendo bastantes criaturas que tienen ambos esta expansión. Muchas más de las que me esperaba. Y en este caso tenemos un hechizo que tiene sinergia con ello. Porque hace 3 de daño a un enemigo. Porque sí de coste 2. Vale. Tiene que ser una criatura. Pero si tienes una criatura que tiene ambos en mesa. Haces 6 de daño a una criatura. Totalmente gratis. Vale. Que es muy inferior a la carta de Bloodcraft. Y requiere el requisito de que tengas que tener una criatura con ambos. Pero teniendo al sapo. Teniendo a todas las ninjas estas que se duplican. Y teniendo incluso a la ninja esta que es un 2-1 que entra con ambos. Pues esta carta sale super free. Y recordemos también que hay aquella adita. Que era muy hija de puta. Que también entra con ambos. Y proporciona buffos a todas las criaturas. Ya veremos que en esta expansión va a haber gente. Yo incluido entre ellos. Que va a jugar más o menos sin full ambos. Va a ser muy divertido jugar ambos. Y con Ferozcraft viene otra carta de coste alto con War. En este caso es una carta de coste 6. Con 4 de ataque y 5 de defensa. Y si tienes 3 cartas neutrales en la mano. Proporciona más 1 más 1 a todas las otras criaturas. Por lo tanto así misma no incrementa sus estadísticas. Por lo que no la veo del todo buena sinceramente. Me parte un coste demasiado elevado. Vale que tiene War y que es un 4-5. Y tiene una habilidad añadida. Pero esa habilidad añadida es con requisito. Y es un coste 6 en Ferozcraft. A mi no me gusta. En los únicos mazos en el que así le veo un poco de entrada. Es en los mazos estos de Robin Hood y todo el demás. Que te impide a las criaturas atacar en el siguiente turno. Te controla la mesa y después te mata con la legendaria. Pero es que ya está suficientemente bien equilibrado ese mazo. Para que entre esta. Y aquí tenemos otra carta para el Elena Sprayer. En este caso es Tenko. Una criatura que es de coste 5. Un 4-5. Por lo tanto tiene estas estadísticas bastante cercanas a su coste. Por lo tanto sería coste eficiente. Pero es que siempre que hay una criatura ataque. Que sea de las nuestras. Nos va a curar de uno al líder. Por lo tanto si atacas con 3 criaturas. Por ejemplo 2 águilas y un tigre. Te has curado 3 veces. No es que te cures 3. Te curas 3 veces. Con el Elena Sprayer eso es más 3 más 3 a todas tus criaturas. Es una verdadera locura. Además dice que es siempre que una criatura. Por lo tanto se incluye a sí misma. Por lo que al evolucionarla. Podríamos activar el Elena Sprayer. Porque sí. Porque ella te cura. Bueno bueno. Y ahora viene un talismán de Shadowcraft. Que hay que explicar bastante detenidamente. En este caso tenemos a las lágrimas de la sirena. Que he estado leyendo en páginas japonesas. Que le van a poner una voz muy bonita de una Seiju. O eso andan diciendo los japoneses. Yo aún no he tenido el placer de escucharla. Pero parece que va a estar muy bien. Aparte la ilustración es brutal. Y la habilidad nos va a hacer que vamos a tenerla. Prácticamente en muchos mazos que sean mixtos entre neutrales y Shadowcraft. Porque destruyes una criatura aliada de Shadowcraft. Exclusivamente la de Shadowcraft. Al final del turno. Siempre y cuando tengas una criatura de Shadowcraft. Y una criatura que sea neutral. Pero no nos olvidemos de que hay cartas que van a hacer. Que se conviertan las cartas en neutrales. Y después a la carta neutral. Le vas a dar más X y más X. Donde X es el ataque. De la criatura de Shadowcraft que ha muerto. Esto está demasiado bien. Teniendo en cuenta un Mordecai. Y un mazo entero de neutrales. Porque el Mordecai va a morir todos los turnos. Y a ti te va a dar absolutamente igual. Porque lo va a matar esta carta. Y le vas a estar dando más 5. Más 5. Si no está evolucionado. A una criatura neutral aleatoria. Todos los turnos. Por tu cara bonita. Y vale estar que he dicho. La cosa más becerra que me ha venido a la cabeza. Pero para esa pensar un poquito. Esto tiene un montón de juego. Porque la criatura esta que cuando muere. Mata a otra criatura. Se activaría al final del turno. Porque si. La criatura que cuando muere robas. Pues mira. Al final del turno robas. Y tienes un montón de cartas en la mano. Tienen demasiadas energías. Estamos hablando de Sadocraft. Que las criaturas cuando más brillan. Es cuando mueren. Esta criatura en mazos. Como el de Ned. O incluso para sustituir. El libro este. Que va matando criaturas. Todos los turnos. Y te las saca del mazo. Pues que quieres que te diga. A mi me parece mucho mejor. Y con Forescrack nos viene. Una criatura que es bastante interesante. Porque es una de coste 4. Y tiene estadísticas. 3 de ataque y 3 de defensa. Con una evolución completa. Y rush. Por lo tanto. Está totalmente pagado. Nada más bajarlo. Pero. Siempre que sobreviva a un combate. Y destruya a una criatura. Va a ganar un más 1 más 1 permanente. Por lo que. El ataque de esta criatura va a crecer hasta el cielo. Vale que va a tener que enfrentarse a otras criaturas. Y va a tener que sufrir daños. Pero da igual. Porque. Matando a dos criaturas. Va a tener. Ya de base 5 de ataque. Y has pagado solo 4. Y no has tenido que hacer nada extra. Como evolucionar o cosas por el estilo. Además nos implementa una jugabilidad. Un poco interesante. En cuestión de Forescrack. Que últimamente se estaba llevando un poquito. En dirección al OTK otra vez. Y a mi sinceramente. Jugar contra el OTK es un poco aburrido. Cuando lo juegas tu mismo. Está bien. Porque tienes que romperte la cabeza un poco. A hacer sumas y todo lo demás. Pero. Este tipo de agresividad física. Desde criaturas que sean un problema en mesa. Y que vayan creciendo. Me gusta para Forescrack. Y con Hevencraft tenemos. Una carta que a mi sinceramente me parece. Muy muy fuerte. Es un talismán. Como estamos acostumbrados en Hevencraft. De coste 5. Pero es que la criatura que nos trae. Nada más bajarla. Que no es que hay que esperar. No hay que esperar a que se rompa el talismán. Nada más bajarla. Nos invoca un Team Soldier. Que no es ni más ni menos. Que una criatura que es un 4 o 5. Y que tiene al evolucionarlo. Que hace 3 de daño a un enemigo cualquiera. O sea. Hasta la cabeza. Y encima. Como podemos estar leyendo ahora mismo. Cuando se va. Nos invoca otro. Estoy invocando 2 criaturas. Que son 4 de ataque y 5 de defensa. Son 8 daños. Y 10 de culo. Esto en el mazo. Incorporando con el talismán. Que le proporciona un guardián a las criaturas. Cuando entran en mesa. Si tienen más de 4 de culo. Pues. Estás ganando 2 guardianes. Que tienen 5 de culo. De por sí mismos. Y encima. Tienen la posibilidad de hacer daño a la cabeza. A mí me gusta. Este talismán. Y es posible que entre en mi mazo de guardianes. ¿Os acordáis de que estuve hablando antes de Daria? Pues mira. Aquí viene una carta que. Está totalmente pagada. De calle. Porque. Pagas 6. Tienes una criatura. 5 o 6 con guardián. Y aún encima. Si tienes cartas. En la mano. Que pueden ser hechizos o criaturas. Que no hayan sido spillbusteadas. Hasta 5 veces. Las spillbusteas. Hasta que alcanzan 5 spillbust. Por lo tanto. La carta esta. Que. Al spillbustearla. Va bajando el coste. Y robas cartas. Salía gratis. El espadero de la tormenta. Del mazo de Daria. Que cuesta 6. Y se spillbustea el coste. Pues pasaría a costar 1. Solo por bajar una criatura. Que aún encima está totalmente pagada. Y que tiene una evolución completa. A mi esta carta. Me parece que. O la nerfean. O el mazo de Daria. Va a estar equiparable. Por cartas como esta. Va a estar incluso equiparable. A Dragoncraft. Que está muy bien. Que estén equiparados. A otra facción. Eso de que. Una facción. Y se pone encima de todas las demás. Pues no es favorable. Para el juego. Pero también. Hace el tema de que. La gente que. Lleve jugando ya unos cuantos meses. O incluso. El año. Que acaban de celebrar. Ahora Shadowcraft. Pues. Encuentre. Que los mazos que tenían hasta ahora. Queden totalmente. Desfasados. Y no pueden ser utilizados. Ni lo más mínimo. En esta expansión nueva. Me parece un cambio muy radical. Lo que están haciendo ahora mismo. Con esta expansión. Y si tienen pensado. Que salen expansiones. Cada tan poco. Pues. No sé que se van a sacar dentro de. Cuatro meses. Aunque con todo. Esta carta está muy muy rota. Ante todo. Esta carta está. Bastante. Bastante más rota. De lo que me esperaba. Y nada. Hasta aquí. Está el spoiler. De las cartas que son plateadas. Mañana. Supongo que. A no más tardar. Sobre estas horas. Estaré ya terminando. El spoiler. De las doradas. Y las legendarias. Que las voy a poner juntas. Porque como son menos. De por sí. Porque. Es lógico. No puede haber la misma cantidad. De legendarias. Que de bronces. Pues voy a juntarlo. En el mismo vídeo. Y así. Espero que no me explote. El ordenador. Espero vuestros comentarios. Sobre el formato. Porque. A mí. Me molesta bastante. Que no pueda mostraros. Esto. Como a mí me gustaría. Pero. Ante las imposibilidades. Técnicas. Pues no me queda otro remedio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Adiós. ¡Gracias!